Música Y una vez más, fuera de esperarse A la vez y ahora todo empieza a reunirse Vamos mejor para otra selección Ya que aquí se haga por la clase de religión Bueno, que yo estepo En ningún momento he escuchado hablar de religión Si no, simplemente de una persona ¿Cierto chicos? Música Ignorantes Sabes que Alonso, tu no eres perfecto Así que no deberías juzgar tan duramente a las personas Porque la misma piedra que le lanzas a los demás Algún día te va a quedar a ti Ay mira, toma una foto aquí Alonso Ah, dale, sí Para ver Bien, ahora tú Anda, solo una foto Párate de ir a... Ni que yo fuera ciego Bueno, aunque a veces pareciera que lo fueras ¡Toma la foto! Bien Uno Dos Tres ¡Ajá! ¡Ey! ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué pagan las luces? ¿A dónde se fue todo el mundo? ¡Ey! ¿Qué? ¿Por qué estás cambiando? ¿Qué? ¡Toma! ¡Aaah! ¡Ahhh! ¡No pasa! ¡Eso es ciego! ¡No puedo morar! ¡Ayúdeme por favor! Maestro, ¿qué tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¡Ciego no! ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Dile que sus padres tienen la culpa. Dasco así para que ustedes vean cómo el poder de Dios los sabe. Yo soy el Dios del Mundo. Lávate los ojos. Yo no sé, no sé, no sé. ¡Ya no hay más! ¡A tu vida! ¡O en cereza no juega! ¡Obé! ¡Mi vida pasará solo era quien quiera! ¡A tu paso primero! ¡A tu vida! ¡Eso es este joven ciego que se sentado a abrir el video! ¡No lo sé! ¡Aunque se le parece mucho! ¡Sí! ¡Soy yo! ¿Y cómo es que ya puedes ver? ¡Sí! ¡Y no es como es que ya puedes ver! ¡Un hombre llamado Jesús! ¡Me empieza a amar!